Con más de 3 millones de seguidores solamente en Instagram, Gretel Valdés es una de las actrices que actualmente están viviendo la etapa más hermosa de su vida. Pero contrario a lo que muchas personas pueden llegar a pensar, su vida no es del todo perfecta. A través de una entrevista con Jordi Rosado, Gretel Valdés nos abrió por completo su corazón. Ella dio detalles exclusivos de los cuales aquí en el Muro de la Fama vamos a hablar. En definitiva no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Hace un tiempo a través de redes sociales, la propia Gretel Valdés dio a conocer que lamentablemente su padre había partido de este mundo. Lo que muchos desconocían en ese momento era que esa persona en realidad no era su padre biológico. Mi papá nunca me reconoció, nunca me reconoció, yo no tengo el apellido de él. La actriz de Médicos Línea de Vida contó que su mamá la primera vez que tuvo relaciones íntimas quedó embarazada de su padre. Y este nunca quiso reconocerla como hija. Gretel platicó con Jordi que la historia que ella sabe es que en ese momento ambos eran muy inmaduros. El padre de su papá biológico le dijo que parecía que le estaban enjaretando a un niño y no se quiso hacer cargo. Gretel contó que de hecho ella ni siquiera tiene el apellido de su papá. Ante la ausencia de este, Gretel Valdés contó que su tío Guillermo Smith pasó a ser esa figura paterna que necesitaba en su vida. Lamentablemente él partió de este mundo el año pasado. Y el que estuvo ahí siempre como mi padre fue el que era mi tío que para mí era mi papá. Con la voz entrecortadas y el rostro lleno de lágrimas, ella confesó que Guillermo era un señorón, que le daba una paz enorme y que Gretel en verdad lo admiraba mucho. En esta misma entrevista la actriz reconoció que no tuvo una infancia nada fácil, ya que además de la situación económica que se vivía en su casa, también se le sumaba la difícil relación que tenía con su propia mamá. Yo no tuve una infancia nada linda. Siempre necesité tener a alguien que lo tenía bloqueado, lo recordé en terapia después de muchos años ya grande. A través del canal de YouTube de Jordi Rosado, Gretel confesó que en muchísimas ocasiones se empezó a preguntar. ¿Por qué su mamá la trataba así? ¿Acaso tenía un sentimiento malo en su contra? ¿Por qué ella tenía que estar viviendo eso? La actriz añadió que ella y su hermana tampoco se llevaban bien. Gretel admitió que ya hasta los 20 años que comenzó a tomar terapia, pudo entender el comportamiento que tenía su progenitora. Acerca de las relaciones amorosas, Gretel Valdés también confesó que perdió un embarazo a los 3 meses cuando estuvo casada con Patricio Borghetti. Algo que muchos de nosotros desconocíamos y que Gretel nos lo quiso hacer saber, es que ella hizo hasta lo imposible por salvar ese matrimonio. Ella contó que casi casi se ponía de rodillas a rogarle que por favor se quedaran juntos. A pesar de los esfuerzos de la actriz, ese matrimonio llegó a su fin. Gretel y Patricio Borghetti terminaron divorciándose. Fruto de esa relación fue su hijo Santino, quien nació más o menos un año después de que la pareja perdió a una bebita a los 3 meses de gestación. No me importa lo que tenga que hacer, la única persona que me importa en esta vida es mi hijo. La protagonista de Ángel Rebelde también quiso hablar de su relación con el actor Sebastián Zurita y la relación actual que tiene con su esposo, el empresario Leo Clerc, quien se ha mencionado muchísimo en las noticias, ya que muchos lo han estado acusando de un percance ilegal que tuvo en Suiza, su país natal. Me dijo yo, cometí un error, que estoy haciéndome cargo y no sé qué, en el primer día que lo conocí, o sea, no es algo que me ocultó. Algo que mencionó de su relación con Sebastián Zurita, a quien le lleva 10 años, es que ella mencionó que tuvo muchísimo apoyo por parte de la familia del actor. Pero algo que definitivamente quiso resaltar en esta entrevista, es que su actual esposo Leo Clerc se lleva de maravilla con Santino, y eso le provoca muchísima felicidad a la actriz. A pesar del mundo de fantasía, de luces, de cámara, glamour, la actriz dijo que en muchas ocasiones se ha sentido muy sola, pero hay algo que siempre la ha mantenido firme, y que hasta la fecha sigue persiguiendo. Y yo no me voy a cansar en seguir buscando lo que siempre he querido, en conseguir, en tener esa familia que siempre soñé desde niña. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.